Este es el evento más importante, Marta, y esto se llenó de glamour el domingo pasado. Estamos con Genuel y con Héctor Osuna, nuestro experto de cabecera. ¿Cómo están, chicos? Súper bien. Muy bien, muy bien. Buenos días. ¿Preparados para despedazarnos a quien se deje? A hacer trizas. A ver, vamos a hacer trizas. Entonces, hablemos un poco de la alfombra roja. ¿Quiénes son las mejores vestidas o quiénes fueron las peores vestidas también? Yo tengo varias. A ver, ¿para ti cuál fue la mejor vestida, Héctor? Para mí, esa chica de Avatar, la verdad, su vestido es uno de mis preferidos. Jessica Chesten, ella también me fascina su vestido. O sea, la verdad, vi muy buenos cortes, vi cosas muy suaves. Pero viendo también Jean Fontaine. O sea, entre tantos años y lucir un vestido Versace como el que llevó. Mira, todos los medios hablan de Charlize Theron, que era guapísima, que se veía espectacular y que fue la mejor vestida. ¿Tú qué opinas, Janelle? Es que sabes que es súper interesante que Charlize Theron tiene como mucho estilo para lucir el vestido que traía. Es muy peligroso utilizar blanco, entonces ella lo supo portar súper bien. Dos piezas, bordaditos así muy ligeros y aparte tiene muchísima clase, ¿no? Y aparte es una de las actrices con un chorro de reconocimiento ahora por la película en la que estuvo. Y es súper interesante reconocer esa parte. Pero, por ejemplo, una de las favoritas en mi punto de vista es Halle Berry porque sorprendió a todo mundo con su vestido. Aparte el corte en corte columna es un vestido que normalmente no se usa y se tiene que tener mucho cuidado porque se utiliza mucho, por ejemplo, el tipo de vestido de columna como en señoras. Era como muy dynasty, como 70s, o sea... Sí, una chica bomb. O alguien así. Sí, una chica bomba. La verdad, a mí ese vestido también es uno de mis favoritos. ¿Ese fue el que te gustó, no, a ti? Zoe Saldaña, ¿no? Sí, sí. El vestido, la verdad, Zoe Saldaña tiene un cuerpazo, tiene un cuerpazo. A lo mejor no es la chica más bonita, no tiene la personalidad de Halle Berry, pero ¿sabes qué? Se veía súper bien. Charlize Theron para mí también, volviendo a Charlize Theron, ¿sabes qué? Yo creo que si le pones una funda, se ve bien. Así de fácil. Es Charlize Theron. Cualquier cosa que le ponga. Es Charlize Theron. Y Katherine Zeta-Jones también se veía mapísima. Sí, Katherine Zeta-Jones me encantó. La verdad, ahora sí, opacó mucho a Michael Douglas, o sea, se le parecía a su papá. Esta vez sí parecía a su papá. Pero ¿qué tal con la mamá de Brandi Cooper que se fue en tenis, no? Déjate la mamá de Brandi Cooper que se ayudó en tenis. Yo siento que parecía la tía de Miss Piggy. Oigan, ahora está Jane Fonda. Jane Fonda parece la sobrina nieta de Jane Fonda. O sea, véanla. Es increíble el cuerpazo. ¿Tú qué piensas de ella, Januel? Sabes que lo que pasa es que es una señora muy jovial. Tiene un estilo para aportar una prenda de esta. Y aparte fue el único amarillo en la alfombra roja, que eso tiene mucho que ver. De repente los colores predecibles, el negro, el rojo. El Adele, por ejemplo. Adele. ¿Sabes que una onda muy clásica, un corte así súper portable, no? Que cualquiera, aparte por su tipo de cuerpo. Me gustaron los mangas mucho. Me hubiera gustado más como el cuello más abierto porque era demasiada tela aparte. Pero aparte, como decía Héctor, a Adele ya que le quite de negro, puede que hay otros colores que se pueden lucir, ¿no? Claro. Es una gordita sexy y una gordita bonita. Voy a decir algo muy fuerte. Oí las críticas de México, de Ciudad de México, de ciertos canales de televisión. La verdad sí es horrible que digan que nada más la gente gorda puede usar negro. No es cierto. O sea, no es cierto. Adele es una chica preciosa. Creo que cuando Pavarotti canta. Dalma Hayek, ¿qué tal? No, no, no. ¿A tal? No. ¿No te gustó el cuello? ¿Por qué? El chongo, la verdad, mal hecho para mi gusto. Vean a Halle Berry. Halle Berry, no, 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 no. ¿Sabes qué? Quiero recalcar algo con los cortes del vestido de Halle Berry. Por ejemplo, resalta los hombros. Sí. Tiene todas las columnas súper definidas. El busto le hace push-up visualmente. Entonces, la columna de la parte de abajo es como súper interesante. Deben de utilizar mucho, por ejemplo, esas líneas en corte. No tienen que ser prints. Puede ser cortes. Todos esos cortes resaltan y estilizan la figura muy padre. Oye, ¿qué me dicen, por ejemplo, que no ha salido en las imágenes de, bueno, esta chica, Kristen Stewart, fatal, ¿no? Como siempre. Parecía que iba drogada. Parecía que iba drogada. Como que ni se bañó. Pero aparte... Pero ¿saben qué? No están de acuerdo que ha sido el mejor vestido que ha sacado en todas las otras alfombras y en todos los otros frenos. Sí, pero el cabello horrible. Oigan, se nos acaba el tiempo y no hemos hablado de las ganadoras como mejor actriz que es Anne Hathaway y Jennifer Lawrence. Por ejemplo, Jennifer Lawrence usó un vestido tipo de novia, ¿no? Me encantó. Es que, ¿sabes qué? Hay que tener mucho cuidado también en eso porque corren el riesgo de verse como novias, pero el código de la alfombra roja de los Oscars y de todos los premios tienen una estricta, una estricta especificación de que debe ser gala y no manejar tantos escotes. Entonces, igual me sorprendió tanto que vi la alfombra roja y, por ejemplo, los asistentes, los guardias de seguridad, todos en traje, en frag, súper bien cuidados. Entonces, eso tiene mucho que ver. No puede ser como menos al momento de que están las artistas pasando y parecer como una novia. Ángela Hathaway a mí no me gustó. Porque es el evento más importante del mundo del entretenimiento. Pero les agradezco. Esperemos que nos echemos mitote al siguiente viernes. Ok. Manuel, gracias por estar aquí. Un experto en moda de verdad. Un diseñador muy famoso. Muy famoso. Aparte, Héctor también ya lo saben. Y, bueno, yo me despido. Nos vamos. Chicos, también despídense porque ya nos vamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!